Nosotros vamos a charlar con Mónica López. Mónica López estaba con el Frente Renovador, es una mujer que ustedes conocen muy bien, diputada provincial del Frente Renovador, primera candidata al Parla Sur por este espacio. En su momento hablamos con Mónica porque era candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que... Hola Mónica, ¿cómo te va? Ari Paluch, buenas tardes. Hola Ari, ¿cómo estás? Bien, no te la voy a vender cambiada, está todo el mundo hablando de vos en Twitter. Yo fui un caballero, dije panqueca y algunos que te dicen cosas peores. ¿Cómo es el tema? ¿Otra vez más a Sergio se le venció el desodorante, que lo abandonan? ¿Qué pasó? Dice lo que es, ahora son... En este momento sos TT, que no es Gustavo, sino Trenden, Tópica, en Twitter. Claro, y bueno, yo no existía, no... No, no existía, no, nosotros nunca consideramos eso, Mónica. No, no, no es para vos, por supuesto que no. Pero bueno, para algunos que decían... Para algunos que te ningunearon, pensás que no te consideraron. Yo creo que no valorizaron, por lo menos no valorizaron lo que uno había hecho desde la política. Sí lo consideró el gobernador, cuando a partir de la discusión de que a quién ibas a votar si hubiera un balotaje entre Scioli y Macri, yo tomé postura, dije yo soy peronista, yo acompaño al peronismo y voto a Daniel Scioli. A raíz de ahí, de eso, el gobernador se comunica conmigo, agradece. Yo, obviamente, lo hice ese día por teléfono, lo hice público hoy, le pedí disculpas, porque a veces uno se equivoca, se exacerba en la cuestión de la política y dice cosas a veces que también hasta dañan. A ver, vos admitís que fuiste a veces agresiva con Scioli. Sí, claro, por supuesto, sí, claro. No le dijiste como si iba a fallar cagón, por lo menos, ¿no? No, 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 desde la gestión, no, desde la gestión, desde lo personal nunca, no, trato de no meterme. Esas cuestiones son muy personales, a mí no podrán decir cuestiones personales por Twitter, pero bueno. No, no, pero eso es algo que lamentablemente todos estamos sometidos, pero vos habías sido crítica de la gestión de Daniel. Sí, sí, por supuesto, durante mucho tiempo he sido crítica de la gestión de Daniel. Después en algunos corrimientos que hubieron a raíz de la cercanía que ha tenido el Frente Renovador con Macri, muchos compañeros se han ido porque tomaron una decisión en el momento de cerrar la lista y han ido con Daniel Scioli de candidato a presidente. Otros tomamos la decisión después de resolver las cuestiones de la política el 25 de octubre. Y muchos compañeros nos hemos juntado a raíz de la llamada de Daniel Scioli con otros compañeros, con Juan Juan Álvarez, con Gabriel Mariotto, con Pérez, con Alberto Pérez, con Scioli. Es decir, bueno, juntemos aquellos compañeros que no encuentran una cabida de la política y démosle la posibilidad de ser protagonistas ahora, llevando la boleta de Daniel, trabajando nosotros en el territorio, pudiendo ser un candidato a presidente y pudiendo ser un presidente en primera vuelta y no estar en la dicotomía de que si votas a Macri, si votas a Scioli, resolvamos las cuestiones de la política ahora. ¿Pero vos no sos candidata de Sergio en el Parla Sur? Sí, pero no... A ver, Ari, yo soy legisladora provincial hasta el 2017. Así que yo no estoy buscando un cargo. Lo mío no era un cargo. Si hubiera buscado un cargo me hubiera quedado y hubiera esperado, hubiera especulado. ¿Pero cómo se hace? Desde mi ignorancia. ¿Vos te bajás de eso o la boleta va a decir que...? Ah, por supuesto. O sea que estamos a tiempo de que la boleta no diga Mónica López por el Frente Arrobador. Lógico, lógico. ¿Y con Daniel no tenés ningún cargo? Porque vos ya tenés cargo. Yo soy diputada provincial. Nosotros lo que fuimos es a decirle a Daniela que estamos los conveneros que queremos seguir con nuestra pertenencia dentro del peronismo y los que queremos tener un proyecto futuro. El proyecto futuro tiene que ver con el peronismo, tiene que ver con Scioli Presidente, tiene que ver con que la Argentina necesita ir hacia la mesura, ir hacia la cordura, ir hacia el diálogo. Hoy decía Daniela, abrazar a todos y tiene que ver con eso y esa es la Argentina que nosotros estamos... Ahora, Mónica, yo hablé muchas veces con vos, te tengo mucho, aunque no te conozco bien, mucho respeto, mucho afecto y vos sos muy crítica de la gestión del kirchnerismo y Scioli parece ser un kirchnerista cada día más verticalizado, cada día más alineado con la Presidente. Entonces ahí te debe haber hacer ruido, ¿no? Habrá una contradicción. Mira, Ari, yo puedo... En todos lados uno es crítico de algo, absolutamente. En tu caso vos podés ser crítico de la comida o de cómo se limpió la ventana, porque la crítica parte desde ahí, porque si te pones un cassette en la política ya no sirve perderse hasta la dignidad. Y lo que uno no tiene que dejar que los demás hagan es que vos pierdas la dignidad en la política. Cuando tu voz no es escuchada, cuando tu... Por eso dije yo, ninguneando recién, viste, yo no existo, no mido, no valgo nada, uno lo hace y que el gobernador, el candidato al presidente, Daniel Scioli, te convoque para que vos puedas trabajar junto con él para ayudar, ese significa el valor. A mí me han mimado, yo cuando no me siento mimado, respetada, no pasa por el cargo o por la plata, pasa por el mimo, por la contención. La dirigencia política hoy en día se olvida del afecto. Estamos, además todos nos vamos olvidando del afecto. No, por supuesto que tenemos que estar a gusto en el lugar donde estamos y mucho más en una profesión que... Pero a ver, vamos a hacer entonces un poquito de historia. Le vamos a recordar a la gente que Mónica apoyó fervientemente a Sergio Massa y que en su momento, claro, hubo un par de cuestiones que me imagino que no te habrán gustado nada porque vos eras candidata, se jugaron por Denarváez, cuando apareció Denarváez se bajó Felipe, cuando se bajó Denarváez en vez de que vos naturalmente fueras la candidata del espacio, lo fueron a buscar de nuevo Felipe, o sea, vos sentiste que iba a ser grosero que te tocaba la colita cada rato. Yo lo dije en tu radio y fue título de muchos diarios y de mucho, todavía de muchas cosas cuando vos me preguntaste esto mismo y yo te dije si yo me voy me doy con todo lo que traje. Claro. Y bueno, hace un rato decíamos el que avisa no es traidor, digamos. Viste, yo avisé, no me jodan mucho porque yo soy mujer pero no, a ver, las mujeres tenemos esta cosa de aguantar, somos mamás, entonces sabemos lo que es aguantar, resistir, y llega un momento de decir, pucha, che, tampoco vamos a seguir vapuleándola, respeten un poco a la compañera y yo me quito más a respetar más allá de las pavadas que debe ser los twitters, algunos buenos y otros malos porque la biblioteca se divide en dos. Sí, cuando sos trending topic también hay gente que habla bien de vos. ¿Hace cuánto que no tenés una charla franca, un café, no sé, una coca de por medio con Sergio Massa? Hace mucho. Ah, vos sentís que Sergio te dejó de atender el teléfono. Muchos me dejaron de atender el teléfono. Está bien. Ahora, bueno, vos estás apoyando a Daniel y... Mirá, Ari, no es una cuestión de Sergio, no es solo el que conduce, es todo lo que rodea al que conduce. A veces los muchachos se creen que son más importantes que el que conduce. A veces son más papistas que el Papa. Ahora, apoyar a Daniel... Te pasó ya a Brandt. Sí, claro que sí, se extalimitaron en el favorcito. Contame, Mónica, y ahora, bueno, apoyando a Daniel, vamos a escuchar en 15 días a una Mónica López que elogia a Cristina o cuál es el límite? Yo lo dije, yo no me estoy pasando al frente para la victoria. Yo estoy tratando de que Sergio, perdón, de que Daniel Scioli sea candidato, o sea, el candidato a presidente de Daniel Scioli gana en primera vuelta. Eso no implica... Guarda, también lo he dicho y en muchos lugares está, si ustedes lo recorren, la cuestión de la prensa, he dicho, estoy a favor de la estatización de la IPF, el 51% que corresponde al Estado, estamos a favor de los trenes, de hecho, Ari, yo vivo en zona sur y en zona sur a cinco cuadras de mi casa, de hecho, yo tomo el tren para ir al colegio, hoy lo están electrificando, entonces, esas son cosas que hay que valorar, no todo, pero hay cosas que quizás los modos, uno no está de acuerdo con los modos, con las formas, pero bueno, yo acompaño a Daniel, yo acompaño a Scioli, que es el que me abrió a la puerta y me dijo, te necesito para que vayas a trabajar conmigo, lo que digo es, si alguien te está buscando para trabajar, tan malo no sos, ¿entendés? ¿Vos hiciste un análisis político o es un análisis emocional? A lo mejor, a ver, porque puede pasar eso y sería entendible porque por sobre todas las cosas uno es un ser humano que además es político, además es periodista, además es veterinario. ¿Vos sentís que Scioli o la propuesta de Scioli es mejor que la del Frente Renovador porque a vos te trataron mejor o porque Daniel Scioli es un buen candidato? Yo creo que hay una sola chance, que es que el peronismo se reinvente a sí mismo y se reconfigura a sí mismo y tiene que ver con el peronismo, con Daniel Scioli, con muchos compañeros que somos peronistas, intendentes, gobernadores a nivel nacional, yo creo que nosotros nos vamos a reciclar, el peronismo se va a terminar reciclando y nosotros necesitamos una orgánica dentro del peronismo, nosotros no podemos ser peronistas y estar uno con uno, fundamentalmente esto es lo que algunos tienen que entender, que nosotros somos peronistas, yo no soy de derecha ni soy de izquierda ni soy, yo soy peronista y hay otros que tienen otras pertenencias, lo que nosotros tenemos que hacer después que discutamos las cuestiones de la presidencia de llegar, de lograr ir fuera del balotaje o no entrar en el balotaje, después discutiremos dentro del peronismo cuáles son las cuestiones que nos alejan o nos acercan. Daniel será distinto al kirchnerismo, digamos, porque ahora está toda la disputa, ya salió Bocio a decir que Rosalía y responsabilidad a los dichos de Carlotto, salió Mariotto, salió Valvedina a respaldar a Daniel, porque desde el kirchnerismo dan a entender que le cuida el boliche Daniel para que vuelva Cristina. ¿Vos qué decís al respecto? No todos somos iguales en la política, no todos opinamos de la misma manera y lo importante es no tener un cassette para transformarnos en ser iguales a los demás. Yo traté en lo posible de ser distinto, de mantener inclusive mi independencia de criterio y mi independencia de pensamiento. Algunos pueden estar de acuerdo o no, podrán llamar panqueque, transformismo, garrocha, garlocha, pueden llamar a los que quieran. Lo que pasa es que los demás, los que opinan, no saben lo que le pasa a uno cuando toma decisiones en la vida. A veces te pasa que tomás una decisión de despedir a alguien y te terminan diciendo la verdad que es lo mejor que pudiste haber hecho, ¿viste? Pero mientras tanto vos estabas durmiendo con el enemigo y no te dabas cuenta y nadie te decía nada. Quizás a Maza le viene bien que yo tome un paso al costado. ¿Quién te dice? Capaz que para él es lo mejor. Y bueno, antes de que él tome una decisión, tomé yo una decisión por mí. ¿A quién rescatas del Frente Renovador? Así como haces cuestionamientos, ¿qué personas, si tuvieras que rescatar un par de personas del Frente Renovador, ¿a quién rescatarías, Mónica? Tengo un montón de compañeros en el Frente Renovador. Pero un par que la gente conozca. Jorge Sarguini, mi presidente del bloque, muchísimos compañeros a quien respeto, admiro, con una calidad humana impresionante. Intendentes, intendentes, no sé, muchos, no se me viene, no quiero dejar a nadie afuera. Está muy bien. Pero por sobre todo, por sobre todo, además respeto a mi marido, que la decisión de quedarse en el Frente Renovador. Un beso muy grande y te agradezco enormemente que esta tarde que sos trending topic, que nos hayas atendido. Te mando un beso, y bueno, yo te escucho todas las mañanas y como lo escucho a Maxi después cuando vos quedás. Muchas gracias. Así que lo menos que podía hacer era en el respeto que te tengo atenderte. Gracias. Mónica López.